Visitamos, como lo venimos haciendo desde hace algunas semanas, el Centro Educativo Terapéutico ALAS y seguimos conociendo a sus profesionales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Coleman. Yo soy kinesióloga, soy especialista en pediatría. Más que nada en ALAS lo que hacemos es la rehabilitación de los niños en lo que tiene que ver en el área psicomotriz. En cuanto a la parte motora de los niños, hacemos rehabilitación kinésica motora, lo que sea, trabajar con los chicos para adecuarlos, o sea, en su desarrollo normal o en su desarrollo anormal, poder trabajar con ellos y que todas las pautas motoras las hagan de acuerdo a su edad y poder llegar a una funcionalidad y una calidad de vida mejor o la más adecuada a su edad. Seguramente cada niño es un caso especial. ¿Con qué tipo de elementos trabajás? Trabajamos con diferentes elementos de ayuda terapéutica, se trabaja con pelotas, con rolos de rehabilitación, en colchoneta, con diferentes... Nosotros podemos trabajar, digamos, en cuanto al poder rehabilitar al niño la marcha, la bipedestación, o sea, el ayudar a pararse y todo ese tipo de patrones lo hacemos a través de diferentes elementos terapéuticos. Como todos los seres humanos, los niños también hay días que están bien, hay días que están mal y bueno, hay que tener mucho cariño y mucha vocación de servicio para saber tratarlo. Sí, es cierto, los niños necesitan un tratamiento que va de acuerdo a ellos, digamos, a poder trabajarlos de forma lúdica, a través del juego, a través de lo que a ellos les gusta, buscar en cada uno aquellas cosas que les gustan y poder trabajar con ellos y con los padres sobre todo. ¿Por qué elegiste esta especialidad? Me gusta mucho la pediatría. Yo hice la residencia en quinesiología pediátrica en el Hospital Juan Pablo II y de hecho trabajo todos los días con niños. Yo creo que son los seres más lindos que existen. Estás trabajando con un bebé, las imágenes están mostrando un bebé. ¿Qué le hiciste y con qué patologías vino? El niño que por ahí me vieron trabajar tiene una patología que es respiratoria, que tiene que ver con un tratamiento que va a ser de acuerdo al cuadro respiratorio que está cursando en este momento. Es un bebé que tiene una patología respiratoria y que tiene entonces secreciones y con eso nosotros trabajamos para ayudar a eliminarlas y que puedan respirar mejor. Abre tus alas, aquí está tu líder.